Se van adelantando, se van adelantando, vayan molestando y aparezcan los bares. ¿Y los primeros síntomas que tenemos que ver bien? Los primeros síntomas aparecen ya desde los 15 o 16 años, cuando un paciente comienza a notar esas pequeñas venitas por detrás de la rodilla, a nivel del hombro. Ya vienen los 15 años.